Hola, pues nada aquí estamos, no estamos viajando esta vez Como podéis ver este es un nuevo formato de vídeo que nos estamos iniciando porque nos han retado a hacer una cosa nuestros amigos de Viajando Nuestra Vida Manel y Maeva, hoy nos explicará de qué se trata el reto Bueno, el reto consiste en saber si nos conocemos viajando es decir, si conocemos cada uno al otro en su faceta viajera ¿Cómo vamos a hacerlo? Es muy sencillo En este bol hay 12 preguntas, son las mismas que propusieron ellos en el vídeo y cada uno sacará un papelito, leerá la pregunta que le toque y el otro escribirá esa respuesta en la libreta mientras el que ha sacado el papel responde acerca de esa persona Pero lo mejor para esto sabes lo que es, empezar a hacerlo Bueno, ya os avisamos de que el resultado seguramente os sorprenda Llevamos 15 años juntos y hemos viajado mucho tiempo juntos pero no nos conocemos tanto como parece, la verdad Bueno, empezamos lanzando una moneda a ver quién... ¿Cara o cruz? Eh... cruz Cruz ¡Cara! Saca o bello Pues nada, saca preguntita, vea ¡Ay madre! Vamos a quedar fatal, ¿eh? Un montón, ¿eh? No nos lo tengáis en cuenta, ¿eh? La pregunta es... ¿Paisaje viajero? ¿Paisaje viajero? ¿Paisaje viajero que te guste a ti? Bueno, venga Bueno Yo creo que ya lo tengo ¿Yo qué remedio tendré que decirlo? Yo voy a decir, porque además muchas veces hemos comentado que salen muy buenas fotos, fotos muy chulas El desierto Mira, es verdad Pensaba que no ibas a saber, ¿eh? Es que a veces lo hemos comentado El tema del desierto y todo esto Mira la sorpresa Bueno, pues mira, empezamos bien Empezamos bien Bueno, empiezo bien Bueno, sí Voy a perder, lo veo claro ahora Vamos a ver, siguiente Hay muchas preguntitas A ver A ver esta Ah, esta es muy... bueno, creo que es fácil No Medio de transporte que odia Buah, esta la tengo clarísima Sí Es que es muy obvio y os voy a contar por qué Es el barco Es decir, no es un medio de transporte súper habitual Efectivamente Porque no es el medio más común Pero es que este señor Se coge unos mareos No aguanto la mar No soy un buen marinero No, no, pero fatal, ¿eh? O sea... Sí Porque nunca vayáis en barco con él Porque os acabaréis mareando Y solo verlo Yo recuerdo una vez haber estado tumbado En la proa, o como se llame Porque había un poco de oleaje y... Pero es que además ni con biodramina No, no, es que no... Habrá que inventar algo más fuerte Y a veces lo hemos tenido que hacer Porque es que no hay otra manera Y se pasa mal Muy mal Pero bueno, oye Uno a uno No está mal Empezamos ya No se lo van a creer Entonces que... Ya empezaremos para allá A ver Siguiente Ciudad no favorita Ciudad no favorita Madre mía ¿Qué digo yo ahora? Yo más o menos creo que sé cuál es No te manches A ver Vamos a probar con esta Lo que pasa es que no recuerdo bien el nombre Que no recuerdas el nombre ¿Por qué me extrañará? Aquí el nombre con menos memoria del mundo mundial Y si fallamos... Bueno, no, la verdad es que lo estás haciendo bien Se lo llamo todos Bueno, yo voy a decir A ver, escrílemela Vale Es una ciudad En Camboya En la que fuimos a hacer el visado De Vietnam Que había una huelga Pero no me sale el nombre Van Penh Sí, la capital de Camboya Sí, la capital de Camboya Sí, estás diciendo Van Penh No es esa ¿No? No es esa Aunque también podría estar entre ellas Pero hay una peor Mándalai Mándalai Bueno... Está en Myanmar Empiezan aquí las... Hombre, tú no te acuerdas... Es que no se acuerda de los momentos Ahí, en esa ciudad Es donde pasamos La peor noche más horrorosa De nuestra viaje este Es verdad, es verdad No recuerdo Vale O sea, era como 50 grados centígrados Por la noche Sí, era que fuimos a un hostel Sí Y tal como llegábamos Mucho valor Decimos... La habitación más barata Y resulta que... Sin aire acondicionado Obviamente La habitación más barata Era la del piso arriba del todo Sin aire acondicionado Nos dice Esta es la barata Pero no hay aire Y nosotros ¿Por qué? ¿Qué se piensa este? ¿Queremos aire acondicionado? Y resulta que cuando llega la noche Lo que uno piensa que va a refrescar Era al revés Hacía más calor No sé Es que no se podía ni respirar Si es que daba el sol todo el día No sé No sé por qué La construcción no lo entiendo Y fue el sitio donde dormimos por minutos Sí Sí El tema es que estaban Las dos camas Eran individuales Separadas Y arriba había un ventilador Que daba vueltas Sí Bueno, pues tú podías dormir En el momento que el ventilador Tocaba a tu lado En cuanto se iba Querías aire No te podías ni mover Y era eso Era dormir un poquito Si iba el ventilador Bueno, era no dormir Pero aparte de eso Que se lo pasamos mal Pero no tendría que ver con la ciudad Pero es que aparte de eso No era demasiado No era como el hotel de las veras O sea, que mi amar es súper chulo Pero Mandalay Es verdad Bueno 2, 1 Ya empiezo a adelantar Tres elementos imprescindibles para viajar Tres Esto tendría que valer por tres, ¿no? Porque cada uno ve más A ver, ¿qué pienso yo esto? Y yo A ver Hay dos que tengo claras Yo también Pero hay una tercera que... Bueno, tú me dirás De momento voy a decir las dos que sé Y... vale Vamos a ver si lo acierta A ver Primer objeto muy valioso La cámara de fotos Imprescindible Y además yo no le dejaría viajar sin ella Porque además me gustan mucho las fotos que hace Primera acertada Bueno, esta era muy fácil La segunda Para mí es evidente Pero yo no sé si él se va a caer en la cuenta Pero hay una gorra Sí Que tiene ¿Sí? ¿Y cómo lo ha sabido? Porque es una gorra que ha viajado más que... Yo que sé Que mucha gente O sea, es una gorra que la lleva siempre, 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 siempre Pero además se le ha roto Ya no la tiene Así que veremos qué va a hacer en el siguiente día Y el tercero es el que no tengo nada claro Pero... Voy a optar por la tecnología Yo creo que el ordenador Porque... No ¿Y cuál es? El móvil Ostras Pesa menos Prácticamente puedes hacer lo mismo Ya Pero yo que sé Alguna vez hemos hablado que el ordenador era... Y alguna vez hemos hablado de que vaya peso Que tenemos que arrastrar Pues nada Así que... Pero vale por dos puntos No Que ha acertado dos No, no Tres... Dos ¿Dos? Dos, dos Dos, dos Dos, dos, ¿no? Que he fallado yo y dos Y yo he fallado antes Dos a dos Es verdad Venga, va ¿Cuántos llevamos? Cuatro Dos más dos Venga, no te vas a robar Coge cualquiera Venga Comida local o McDonald's Pero es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Comida local o McDonald's Bueno, a ver Yo aquí creo que voy a decir McDonald's ¿Por? ¿Por? Primero porque Es un dicho Entre nosotros cuando estamos viajando así Que estamos pasando A veces pasos hambre A veces Comen mucho arroz Y tal Y llega un momento que Y siempre cuando Estamos así de cansados Que la comida local Está muy bien Pero a lo mejor es Arroz Y vemos a lo lejos Una M amarilla Brillante Y decimos Sigue la M Sigue la M Sigue la M Yo no sé Donde nos sacamos eso Pero es nuestro lema Muchas veces Y bueno Si nos queda patrocina McDonald's Es que además Nos conocimos en un McDonald's Entonces para nosotros Es algo como Que si vemos un McDonald's Pues vamos Porque nos hace gracia Ver los diferentes McDonald's De los sitios De los países Y todo O sea que Sí McDonald's Así que Tres dos Bueno mal Que de vez en cuando Me cuesta más No No Además hay wifi Es muy importante A ver Julio Ya La canción de su viaje Espera que lo apunte primero Ya Pero voy a decir Que yo soy malísima En estos aspectos musicales Pero muy mala O sea Él siempre dice Que no tengo cultura musical Y creo que es cierto Es el grupo Los grupos pop De los 90 Hicieron mucho daño Creo que es el grupo Bueno Tú pon lo que sea Yo ya sé lo que voy a decir No creo que acierte Porque A ver Dilo Pero no sé Yo voy a decir La canción De una La principal De la película De De la vida Es que te da De Walter Meaty Porque es muy importante Para nosotros Es muy importante Pero También Es que no sé el nombre Sí Esto también Intro Intro As Carareando ya Lo va a más Ahora Es verdad Es verdad Es verdad que sí Que la Sí Pero Sí Es que soy muy mala O sea Ya Lo tenía perdido seguro. Bueno. 4-2. Esto es... No, 4-2, ¿no? Sí, porque he fallado. Esto es... Vamos. Bueno, sí. Voy a quedar fatal. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Aquí el señor sin memoria me va a ganar, ¿sabes? Primer blog leído. Y esta creo que también la sé. Sí. Es muy fácil. Es muy fácil. Esta puedo mirar si quieres. Bueno, tampoco te hagas el listo, ¿eh? Por si acaso. Pero bueno. Sí, ya puedes decirlo. Pues el primer blog que leyó me dijo a mí que lo mirara y vimos y tal. Y seguimos. Y seguimos. Fue... Mola viajar. Sí. Mola viajar. Adri Gossi en su Vuelta al Mundo. Hicieron muchísimos vídeos, escribieron muchas cosas y nosotros estábamos planeándolo, así que... Y además también coincidimos con él en una... Sí, exacto. Que hicieron en Barcelona unos meses antes de irse. Gracias, Adri, por aceptar que fuéramos esa quedada blogger. Que aún no lo éramos. Porque todavía no teníamos blog. Pero el chico, pues, muy majo y nos dijo, ¡Veniros! Claro que sí. Y os cuento muchos consejos. Y a partir de ahí, pues, fue cuando cogimos el... El tema este de los blogs y todo eso. Exacto. Así que... Gracias, Adri, por... Esto es una paliza, ¿eh? Ostras. 5-2. Madre mía, pues tengo que remontar. Como sea. 5-2. Porque es que si no, madre mía. Esto está chupado. Bueno... Defecto en los viajes. Yo, el problema que tengo ahora es que yo no voy a saber escoger, ¿sabéis? Yo no tengo defectos. No, en serio. ¿Qué preguntas? Está muy difícil esto. A ver, si me voy a quedar mal con él. ¿Qué? Defecto en los viajes. No vale decir muy trabajador. No, no es una entrevista de trabajo. A ver. Ya, ya, ya. Yo, ellos lo están viendo. Bueno. Vale, a ver. Yo voy a decir que tiene un problema y es que se agobia mogollón cuando pasan cosas que no esperamos. Como todas las personas también, ¿no? Pero bueno. Él lo enfoca a negativismo. O sea... Lo hemos hecho mal esto, no se nos da bien, no lo hemos hecho bien, no sé qué. Mal, 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 mal. No es, ¿no? No, no, no. No, negativa, negativa, negativa. Soy impaciente. Eres impaciente. Bueno. Soy impaciente, llegamos a los sitios, sobre todo cuando vas a coger un transporte, ves que está allí, que no sale y yo venga, va, vámonos, que quiero seguir. No, 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 pero claro, yo lo relaciono, ¿no? Lo hago más genérico. ¿Sabes qué quiere decir eso? No, por favor. ¿Seis? Es que no puedo ser. Llegao ya, ¿no? No, podemos empatar a un seis, dos. Ay, madre mía, pero ¿cómo es posible? Si aciertas cuatro. Pero tengo que remontar como sea. Es que claro, Jolín, es impaciente. ¿Quién no es impaciente? No, pues a ver lo dicho. Ciudad favorita, bueno, pues ya, ¿qué gana? ¿El que... algún premio o...? Está clarísimo. No, pues tan claro lo tienes. Lo digo ya. No vale poner una falsa para que no te ganes. ¿Qué falsa? No pongas ahora mandalay, por ejemplo. No, pero tampoco es una ciudad típica. Pues entonces la has puesto por... No. Si hay una ciudad en la que estoy 100% seguro, lo has repetido 20.000 veces, darle otra vez que me gustaría vivir allí o que es chulo esto para... Ah, bueno, pero... Esa es Nueva York. Vale. Eso es verdad. Que me gustaría vivir allí, es verdad. O sea, siete... Otra cosa es que ciudad me ha gustado más. Eso es otra cosa. Y esa es Kioto. Porque es preciosa esta ciudad. Es preciosa. Es villarato. ¿Cómo que Kioto? Que sí. A ver, Nueva York es Nueva York, me gustaría ir allí, pues si Nueva York como ciudad. Pero es que Kioto es muy bonita. Y lo sabes, lo he dicho muchas veces. No sé, no me gusta. Esto es un defecto, ¿no? No me gusta perder. Bueno, esto es siete... No, siete, tres. No, siete, cuatro. No, no. Seis, cinco. No. Seis, sí, sí, me hubiera ganado. Seis, tres. Estoy de remontada, ¿vale? Seis, tres. Estoy de remontada, me lo tengo que creer yo misma. Estoy de remontada, estoy de remontada. Peor comida aprobada. Ostras. Estoy de remontada. Estoy de remontada. Peor comida aprobada. Creo que sí, pero... Porque yo creo que esta vez es una de las peores frustraciones gastronómicas que hemos sentido. Fue, ¿ya? Sí, ¿no? Fue en Jordania. ¡Oh! ¿Qué? Pues había un montón que decir. Vale, es que me ha asustado. No, claro, con todas las que había... ¡Ah, no! Como si hubiera ganado, había tirado el viento para arriba. Vale, es verdad. Bueno, pues eso. Sí, es que esta es muy evidente porque, aparte de la peor, de que además la compartimos, fue una frustración porque pensábamos que habíamos encontrado un sitio donde hacían bocadillos, bocatas, que llevábamos muchos meses sin probar y, oye, pues, están muy buenos. Y lleno de gente, que uno piensa, pues, si esto está lleno de gente. Claro, teníamos una expectativa, ¡guau! Que venden de carne, no sé qué, tipo como en pinchos, yo no sé, como un bocadillo de pinchos pensábamos que iba a ser. Y resulta que, nada, empezamos a comerlos y, pues, eran riñones. Riñones hervidos. Un poquito pasado, no, hervidos. Incomible, de verdad, incomible. O sea, nosotros, por lo menos, no podíamos. Y es muy local y era súper barato y tal, pero... Bueno, quedandos. O sea, que tengo, tienes tú que fallar y yo ganar para que quedemos, por lo menos, empatados. Si no estoy perdida. Pero seré fiel a mis respuestas, ¿eh? A ver. ¿Qué te inspiró a viajar? Esto como es, tengo que acertarla yo para ganar, ¿no? Vale. Es que no tengo ni idea. Yo creo que fue un familiar tuyo. No lo sé, no lo sé. Un familiar, no. Yo qué sé, un tío que viaja mucho, un... Tu tío viaja mucho. Sí. No lo sé. Eso. ¿Se ha cierto? Se tiene muy infravalorado, ¿eh? ¿Yo? Se tiene muy infravalorado. Sí, tú. Bueno, parece que he ganado. Aunque no gane el concurso luego, he ganado con el pirojo. Te digo, ¿cómo que he ganado? Si lo has acertado. Pero, ¿por qué yo? Bueno, porque yo antes de... Bueno, así el primer viaje más así que hicimos fue en nuestra arena de miel, que fue a la India. ¿Y por qué fuimos a la India? Sí, fuimos a la India porque yo quería ir a la India. Ah, vale. Tú buscabas algo más cómodo y... Yo es que me imaginaba que eso sería, no sé, que me iba a encontrar serpientes por todas partes, que toda la comida era súper picante, que, bueno, no sé lo que me imaginaba. La verdad es que era muy pava y muy pava, o sea, muy pava. Lo tenía ahí, es verdad, si hubiera pensado un poco... Sí, y además la India fue realmente lo que nos inspiró a los dos a viajar un más. Sí, bueno, puso en gen viajero. Exacto, así que... Bueno, aún puedo ganar, ¿no? 6-5. Si yo fallo. Venga. Pues nada. Ahora voy a inventarme. La última. Sí, claro. Tienes que ser fiel, ¿eh? Una virtud viajando. Antes era un defecto, ahora vamos a darle una virtud. Es que no me sale la... realmente no me sale la palabra. Y no voy a escribir aquí. Bueno, no sé. O sea... Pero no tengo que aceptar exactamente lo que escribas, ¿no? Exactamente. No. A ver, ¿ya? Yo, si no acierto, o sea... Este señor es la persona más eficiente del mundo. Es la persona que resuelve todos los problemas que puedas tener. Es resolutivo. El solucionador de los problemas. El solucionador de los problemas. Bueno, es la película de Parfixion. Parfixion. ¿La habéis visto? Es que no me salía el... No, pues en realidad es el señor lobo, podría ser perfectamente él. Es verdad que se agobia, es verdad que se pone nervioso y que es todo negativo y que lo hemos hecho todo muy mal y se enfada con nuestras actuaciones y como nos ha llevado al problema. Sí, pero es verdad que me concentro en el problema y luego ya me... Luego ya se cabrea. Luego ya se cabrea. Pero el problema lo soluciona primero. La verdad que sí que nos hemos enfrentado en cosas así y... 6-6. Sí, 6-6. 6-2. 6-4. 6-6. He ganado. No, no, no. Bueno, pero... Pero he remontado. Oye, ese mismo resultado, ¿no? Que tuvieron... Es verdad, es el mismo resultado de ellos, de Manel y Maeva. También empataron. Pues nada, no, a ver... A lo mejor la maldición. Muchas gracias, ¿eh? Porque realmente nos... Digo Manel y Maeva porque nos pensábamos que nos conocíamos mucho menos, ¿eh? Bueno, hemos fallado alguno también, ¿eh? Bueno, pero nos hemos hecho bastante bien, ¿no? Y ahora toca la parte más difícil. Ah, sí, vamos a... Para continuar la cadena tenemos que nominar... A tres parejas. A tres parejas, mi blog. Mira, yo voy a empezar y además porque creo que, como los hemos mencionado, pues nada, que lo hagan. Eh, Adri y Gossi, de Mola Viajar, os vamos a retar a que si os apetece y tenéis tiempo y no estáis viajando y la niña os deja, Daniela, que nada, que hagáis este reto si os apetece y así vemos si os conocéis viajando. Y es muy divertido realmente. Sí, es muy divertido. Eh, yo. Venga. Pues yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, digo el nombre primero, Raúl y Diana, de Mundo X Descubrir, que la verdad es que hacen vídeos que están muy bien, son muy majos también. Vamos a ver cuántos se conocen, ¿no? Y aquí, los que son de aquí cerquita, que no viven muy lejos de aquí, y a ver lo que se conocen. Y, bueno, una tercera pareja de bloggers más, ¿no? Yo también. Yo también, sí. Ahora nos vamos a cambiar de ciudad, nos vamos a ir a Madrid. ¿A Madrid? Sí. Y vamos a retar a Irene y David de Traga Viajes, porque además tenemos muy buen feeling con ellos, nos conocemos. Hacen vídeos inspiradores, muy chulos también. Hacen vídeos muy chulos. Si no habéis visto todavía su vídeo estrella, el de Filipinas, es un vídeo tipo documental súper bonito de la historia de Irene. Y yo os recomendamos que, si no los conocéis, echéis un vistazo porque... Y nada, chicos, pues eso, que queremos ver cuántos conocéis. Que llevan... No llevan mucho tiempo. Llevan mucho, pero seguro que se conocen bien. Esperemos, esperemos. Ya veremos. Y nada. Nada más. Y bueno, pues nos ha gustado mucho hacer este tipo de vídeo también, es diferente. Así que a lo mejor repetimos este formato. Puedes suscribir aquí y nos hacéis un favor. Y nada, esperemos que nos hayamos aburrido mucho con nuestras estrellas. Hasta la próxima.